Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy tenemos un lindo proyecto para que lo compartamos en cualquier momento, pero es una idea para Halloween especialmente. Vamos a hacer un espantapájaros esfera. Espero que me acompañen en este lindo tutorial. Vamos a la lista de materiales y ya volvemos. Bueno amigos, ya estamos de nuevo aquí con ustedes. Espero tengan ya sus materiales listos y vamos a empezar con este lindo proyecto. Vamos a trabajar para este proyecto, esta termoforma, que es la termoforma de Sofía, de Saritas. Vamos a trabajar con esa termoforma para hacer nuestros espantapájaros. ¿Qué tengo acá? Tengo nuestra carita que ya previamente hemos calentado el foamy, la hemos calentado como hemos visto en otros tutoriales. Y lo que hice únicamente fue difuminarla a los lados y hicimos la boquita que fue lo único que adelantamos. Tengo aquí todos nuestros moldes. ¿Qué vamos a hacer? A cada molde vamos a aplicarle pegante de contacto a los bordes y los vamos a empezar a pegar. Entonces vamos a empezar a pegar todo el pegante en el contorno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por las manitos. Estos ya tienen previamente el pegante, entonces vamos a empezar a hacer un pegue borde a borde, que es el que nos va a ayudar para que nuestro proyecto se vea más bonito. En este caso, estas son las manguitas. Entonces, nuestras manguitas de nuestro proyecto. Vamos a sacar el molde, lo vamos a pasar por dos y lo vamos a hacer. Bueno, todo, como les digo, previamente tiene pegante. Entonces, lo que vamos a hacer únicamente es frente a frente para poder hacer el pegue. Estas son las partes de sombrero. Este es nuestro pantalón, el pantalón de nuestro muñeco. Es un molde muy sencillo que ustedes pueden elaborar teniendo como base ya lo que hemos trabajado en muñecos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir este pantalón acá, porque necesitamos que nos dé como el bolero que tiene el pantalón. Vamos a pegarlo donde están las terminaciones para que no se nos vea donde hicimos el pegue. Entonces, ya aquí tenemos nuestro pantalón listo. Tenemos nuestras manguitas y vamos a ir con lo que sería la blusa de nuestro espantapájaros, o la camisa de nuestro espantapájaros. Esto lo saqué en el foamy estampado escocés para que nos diera un bolero diferente. Bueno, aquí tenemos también un corazón que previamente hemos calentado y es el que va a ir en nuestra carita. Aquí les voy a enseñar a hacer algo. Y vamos a conectar nuestra plancha y les voy a enseñar a hacer el bolerito de nuestro espantapájaros. Bueno, ya estamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra pieza, que es el círculo que tenemos acá, y vamos a ir a ponerlo sobre la plancha. La plancha nos va a dar el calor para poder darle el bolero que nosotros queremos. Entonces, vamos a tomar nuestra plancha que esté caliente y vamos a empezar a tomar de a pedacitos de las orillas del foamy y vamos a empezar a darle pellizquitos para que él nos dé un bolero diferente. Este es el sombrero del espantapájaros. Entonces, lo que quiero es que me dé un poquito de bolero nada más. Entonces, vamos a ir poco a poco calentando el foamy. En este caso utilicé foamy corcho, pero ustedes pueden utilizar un foamy café, un foamy tabaco, el foamy que tengan, no importa. Pero, pues, en este caso me gustó mucho utilizar este porque se ve muy bonito en este proyecto. Entonces, aquí ya tenemos el bolero que quiero darle. Tengo esta pieza, que fue la que sacamos para el sombrero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá y sobre la plancha voy a calentarlo uniformemente hasta que esté bien caliente para que le podamos dar la forma que yo quiero darle. Entonces, lo vamos a calentar bien, que esté súper caliente, siempre sobre la plancha caliente y con cuidado de no quemarlos. Cuando ya tengamos eso, vamos a ir haciendo primero aquí el pegue donde está la división y vamos a ir a hacer este movimiento para que se nos contraiga un poquito el sombrero. Esto es lo que vamos a hacer y después vamos a pegarle la parte de arriba a nuestro sombrerito. De esta manera vamos a empezar a ensamblar. Entonces, con nuestra pistola de silicona vamos a empezar a ensamblar nuestro proyecto. Son los moldes que tenemos, son muy fáciles. Sin embargo, vamos a subir los moldes para que ustedes puedan trabajar este lindo proyecto. Entonces, ya tenemos acá nuestro sombrero y nuestras partes. Bueno, aquí nos falta una parte importante y es que vamos a hacer el cuello y la parte donde va el esfero. Recuerden que lo vamos a hacer para que lo puedan retirar cuando ya el esfero se termine la tinta. Entonces, vamos a enroscarlo y vamos a empezar a pegar con silicona muy suavemente para que él lo tome y nos sea más fácil sacar luego el esfero, como en este caso. Entonces, ese es el cuello que va acá en esta parte, pero también a la vez es el esfero donde va. Listo, entonces vamos a tomar la pistola de silicona y le vamos a aplicar al borde de nuestro sombrerito para poder terminar de crear el sombrero. Es una forma muy rápida de hacer este proyecto. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar por dentro con la pistola de silicona para que sea más rápido. Lo vamos a pegar. Vamos a tener también rafia, que es con la que vamos a hacer también la decoración del sombrero. Y esta parte la vamos a pegar directamente a la ala del sombrero. Entonces, de la misma manera vamos a utilizar pistola de silicona, pero si no tenemos silicona podemos utilizar también pegante de contacto. Entonces, con cuidado vamos a aplicar por todo el borde. Si vamos a trabajar con los niños, cuidado con la silicona. Y vamos a pegarlo al sombrero. Esta es la manera como vamos a trabajar nuestro sombrero. De nuestro espantapájaros. Aquí vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de rafia alrededor. Para que se nos vea más bonito. Entonces, con una gotica de silicona, previamente, vamos a coger nuestra rafia y la vamos a poner. Es un tutorial muy rápido, pero para ciertas ocasiones nos puede ayudar mucho. Entonces, lo único que voy a hacer es pegar ya en la parte de atrás nuestra rafia. Entonces, ya aquí quedó nuestro sombrero. Listo. Vamos entonces a hacer las manitas y los piecitos con la misma rafia. Entonces, vamos a tomar las rafias que tenemos. Y vamos a cortar de pedacitos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ponerlo. Entonces, vamos en este caso a cortar un pedazo largo. Y este a su vez lo vamos a dividir en dos. En dos. ¿Esto para qué? Esto lo vamos a poner. Lo vamos a poner en las manitos de nuestro espantapar. Entonces, si nos queda muy... Vemos que es muy pequeñito, que no cubre. Entonces, cogemos el resto de la rafia y la vamos a pegar por dentro de la manita. Que nos quede de esta manera. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a pegar la rafia. Podemos también hacerla haciéndole un pequeño nudo. Para que sea más fácil pegarla, le hacemos un pequeño nudito y la amarramos. Listo. Entonces, de esta manera vamos a hacerlo y lo vamos a pegar a nuestra manita. Vamos a hacer lo mismo con la otra manita y vamos a hacer el procedimiento también igual para los piecitos. Entonces, la rafia la pueden conseguir muy fácil, pero si no tenemos rafia, también podemos hacerlo con fome y café. También es válido. La idea es que podamos, pues, hacerlo de diferentes maneras y que se nos vea muy bonito. Entonces, aquí en este caso, igual, vamos a cortarlo. Y de igual manera como hicimos, vamos a hacerle un nudito y lo vamos a pegar. Si ustedes quieren, también le pueden poner las manitas en cambio de ponerle la rafia. Pero como es un espantapájaros, me parece una linda idea que tenga la rafia. Listo. De esta manera vamos a pegarlo a nuestros, a nuestros, a nuestras manitas. Entonces, aplicamos silicona y la vamos a poner hacia adentro. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Tutoriales muy rápidos que les traemos el día de hoy. Ahora vamos a empezar a ensamblar. Entonces, aquí vamos a pegar primero el cuellito o el esfero para empezar a ensamblar nuestro lapicito. Vamos a pegarlo a la cara. Con mucho cuidado de no quemarnos. Con mucho cuidado de no quemarnos lo vamos a hacer. Y eso. Inmediatamente vamos a abrir un poquito acá a nuestro vestido y vamos a meterlo. Tienlo acá y vamos a pegarle nuestras manitas. Entonces, siempre con mucho cuidado de no quemarnos. Vamos a pegarle aquí las manitas. Vamos a ponerle el esfero para que nos dé un poquito de estabilidad para poder seguir pegándolo. Exactamente. Exactamente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Con nuestra otra manito. La vamos a pegar para que no se nos abra. Vamos a sostenerla un momentico. Mientras hace presión la silicona y podemos soltarla. De esta manera vamos a dejarle el esfero por detrás y vamos a meter los pantaloncitos acá. Aquí el cuellito nos queda un poquito. Se nos saca un poquito. Entonces, vamos a aplicar otro poquito de silicona. Y lo vamos a pegar. Para que no se nos vaya a despegar. Eso sí. Listo. Lo vamos a poner en nuestro pantaloncito. Lo vamos a poner por dentro. Y lo vamos a pegar en el contorno con un poquito de silicona. Y lo vamos a pegar dentro de la cabeza. Con cuidado y no pegar el esfero. Y que nos quede como muy en la mitad del esfero. Así va nuestro espantapájaro hasta el momento. Aquí. Vamos a tomar un poquito de rapia. Y la vamos a poner también en el cuello. Y la vamos a pegar un poquitico para que él se sostenga. Que sea como una corbatica que él tiene. Aquí vamos a pegar a un lado. Vamos a pegar nuestro sombrerito en todo el contorno de la cabeza. Entonces lo vamos a pegar de la siguiente manera. Vamos a esperar a que se nos infrie la silicona. Para poder soltar. Recuerden que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ver toda la programación que tenemos para ustedes. Y ver estos paso a paso que tenemos. Para que ustedes aprendan mucho. Y vean las manualidades que tenemos para ustedes. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook como Powers Estudio Creativo. Y tenemos muchos moldes para que ustedes vean ahí. Bueno. Aquí. Vamos a pegarlo aquí hacia atrás. O si quieren sencillamente lo dejamos así. Como es un perito. Pues no importa que se nos vea el bolero. El bolero hacia atrás. Entonces de esta manera nos va quedando. Vamos a hacer ahora los ojitos. Los ojitos vamos a hacerlos. Y los vamos a hacer con acrílico negro. Pero antes vamos a ponerle un poquito de color a nuestros cacheticos. Con rosado. En rubor o con acrílico muy clarito. Vamos a ponerle los ojitos. Vamos a hacer unos ojitos con la colita de un pincel. Y vamos a pintar los ojitos. Eso. Queda un poquito más gruesito. Así mismo. Vamos a hacer de una vez unas lindas cejas. Para que ustedes vean cómo las vamos a hacer. Con el mismo negro. Y con un pincel liner. Entonces vamos a... Vamos a hacer unas pequeñitas cejas. Listo. Y aquí vamos a hacer unas X. En la boquita del espantapájaros. Vamos a hacer unas X. En toda la boquita para fingir. Como es el llamento de la... De la boquita en el espantapájaros tradicional que conocemos. Bueno, aquí. Terminamos con el sellado de la boquita. Vamos a esperar que se nos seque un poquito para ponerle, poner la luz a los ojitos. Y vamos a ponerle unos puntos blanquitos a nuestro pantalón. Con un pintapuntos. Y foamy blanco. Entonces vamos a ponerle unos pocos punticos sobre el pantalón. Para que ustedes la aprecien mejor. Bueno amigos, y sin más. Este es el proyecto que hemos realizado el día de hoy. Este es el proyecto que hemos realizado el día de hoy. Y nos falta ya poner la lucecita a nuestros ojitos. No podemos poner pintapuntos blanco. Y bueno amigos, nos esperamos en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. A que visiten todos los proyectos que tenemos para ustedes. Y bueno amigos, sin más. Sin más, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!